Buen día gente, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en el barrio antiguo, pero el día de hoy como podrán ver mis colorcitos, no vengo al barrio antiguo específicamente, nada más vine a dejar mi carro, y pues ahorita les voy a mostrar a dónde voy, pero primero que nada me presento, si no me conocen, soy Bernardo Becerra, espero que me sigan en mis redes sociales, que aquí sí las voy a estar dejando, y pues nada, vamos a empezar el video. Y bueno, pues ya sabrán que por mis colorcitos que traigo el día de hoy, pues voy a la marcha de la diversidad aquí en Monterrey, y pues ahorita voy a ir al metro, no sé si ya les he mostrado el metro de aquí de Monterrey en algún video, creo que no, así que vamos para allá, hace muchísimo calor, estamos como a 38, 39 grados, y de aquí nos vamos para donde va a empezar el colectivo, así que vamos para allá. yo voy muy a penito voy de entrar así que vamos a subirnos, hasta les enseño el metro bueno pues ya salí de aquí en la estación del metro en la marcha de este año la cortaron porque el año pasado salías desde otra estación así que pues en esta ocasión va a ser desde el arco de la independencia la cortaron un tramo no sé cuánto la recortaron pero si la recortaron como pueden ver está acá ahora, en el video pasado donde el año pasado les enseñé pues más o menos cómo estaba ahí el asunto, bueno cuando íbamos caminando pero ahora vamos a empezar desde aquí así que pues ya hay mucha gente vendiendo cosas banderas, pulseras, moños, infinidad de cosas y pues ya saben todo es marketing para vender así que pues bueno ahorita vamos para allá ahorita les voy a mostrar cómo empieza todo y a ver cómo se pone bueno ahorita todavía no empieza, falta como media hora, son como las cuatro y media ahorita y pues ahorita estamos aquí tapándonos un poquito porque el sol sí está muy fuerte la verdad sí hace mucho calor, lo bueno es que está haciendo aire y pues ahorita que empiece el contingente a salir pues ya les empieza a grabar un poquito más así que ahorita voy a estar en la sombra y pueden aprovechar a ver cosas, venden snacks, también venden otras cosas, regalan condones, banderas alguna que otra cosa y pues bueno vamos a ver cómo sigue esto bueno como todavía no empieza esto vamos a ir a ver los carros alegóricos que están allá de aquel lado así que ahorita déjenme se los muestro y pues a ver cómo está esto, aunque se ve muy poquita gente espero que haya más gente este año y si no pues ni modo la gente que venga el chiste es disfrutar de esto así que déjenme se les muestro lo que está allá para que la gente se les muestro Recuerden que como la marcha es en junio, en el mero calorón aquí en Monterrey, pues está el solazo, aunque ya se ve casi que está bajando, pues todavía no hace muchísimo calor y pues lo principal es traer pues ropa clara, traer este no sé, una gorra, un sombrero, también se ponen bloqueador, pueden traer también un paraguas, claro, tienes mucho cuidado porque hay mucha gente que trae paraguas picados y pues ni se fijan ni andan picando ojos ahí y pues también traer zapato cómodo, principalmente vénganse con el outfit que ustedes quieran para empezar, pero sí es venir cómodos porque pues vamos a caminar un buen tramo, imagínate con el solazo y también lo importante es venir y traerse un bote de agua o alguna bebida, algún suero porque sí está fuerte el calor y en este año lo que están implementando son algunos puntos de hidratación, eso dijeron, o sea va a haber algunos lugares que van a tener para, te van a regalar agua, así que pues no sé en dónde estén, supongo que van a estar rumbo el camino que vayamos, así que bueno, ahorita todavía no empieza, ya son las 5, se supone que empezaban las 5 o a lo mejor esperaban que llegara la gente a las 5, no sé, así que bueno, ahorita voy a estar dando la vuelta mientras empieza, ya falta poquito, así que vamos a ver qué tal se pone la marcha 2023 en Monterrey. Otra cosa que se me ha olvidado decirles es que si piensan traer a su mascota, ya sea perro, gato, la verdad no lo traigan, hace muchísimo calor, el piso está muy caliente y se pueden lastimar sus patitas, yo sé que mucha gente puede decir pues le pongo sus zapatitos pero como quiera le puede dar un golpe de calor porque hace mucho calor, aparte con tanta gente pues, si uno con tanta gente le da mucho calor, imagínate tu mascota que está más chiquita pues, yo la verdad te recomiendo que no los traigas, porque pues si puede sufrir tu mascota, así que pues mejor evitarlo pero, pero bueno ya es decisión de cada quien. Bueno, después de 1 hora 15 minutos por fin ya abrieron las vallas para poder pasar, para seguir el contingente, apenas está empezando, así que vamos por allá a ver qué tal se pone. Saludos de chicas, saludos de chicas, a lo grande de los vallas, a lo grande de los vallas, a lo grande. Bach quita la enfadera, a lo grande de los vallas sonólogos. ¡Suscríbete y activa la campanita! y pues la verdad es que aunque le hayan cortado un pedazo la marcha si esta larga como quieran y pues ahorita estamos detrás de un contingente con un trailer así que pues nada ahorita está de falta un ratito y les voy a seguir mostrando como sigue la marcha bueno ahorita me adelanté un poquito aunque el contingente va por aquel lado va a dar la vuelta ya me había cansado de ir de pasito lento la verdad que va la gente muy pegadita muy lento y pues ahorita voy a ir a hacer unas entrevistas como el año pasado así que pues bueno ahorita voy a ver como sigue el contingente por aquel lado y pues ahorita les muestro a ver que más hay bueno ahorita ya voy llegando aquí a la macro y pues la verdad que ya mucha gente se vino por acá como que ya mucha gente ya no quiso terminar el recorrido aunque todavía no llega ni siquiera pero ahorita ya estoy entrando aquí a la macro plaza así que déjenme les muestro porque así se ve mucha gente bueno ahora aquí estoy en la macro plaza y me encuentro con? con Janet oye Janet, como te pareció la marcha en esta ocasión en 2023? muy buena, estuvo muy excelente y que cosa crees que le haya faltado a la marcha o crees que estuvo mejor que el año pasado? solamente le falta como que más música en todo lo demás estuvo mejor que los anteriores años crees que esté bien representado todos los géneros y todo lo que existe en la comunidad o le falta un poquito más detalle? no, está muy bien, en ese aspecto está muy bien bueno y para el siguiente año que mejoras le harías? solamente más música, más ambiente, más forras, nada más eso bueno muchas gracias, bueno y seguimos con las entrevistas y aquí me encuentro con? Jamie Sims oye Jamie Sims, que te pareció la marcha de este 2023? se me hizo muy corta, nos recortaron bastante pero yo creo que fue por el calor, no sé aunque ya fue desde antes de que supiéramos el calor me gustó, muy amena la caminata pero ya ando bien bofa oye y que te pareció, que crees que le faltó a la marcha de este año? yo la verdad las estaciones de hidratación no las vi o sea yo buscaba y buscaba y no encontraba nada entonces dije falta un poquito más de atención a eso algo más, pues me gustaba más el recorrido largo la verdad y a mí me encanta caminar y me encanta caminar en drag y demostrar que sí existo y que vivo y que aquí estoy oye y crees que están bien representadas las comunidades o todo lo global de la comunidad en la marcha o se enfocan siempre en alguna en específico nada más? yo creo que cada año cambia como se le dice el objetivo de la marcha entonces está padre esto que cada año hay un objetivo diferente o una lucha diferente que siempre ha sido casi lo mismo luchar por nuestros derechos en general es lo que me gusta, que luchemos por los derechos de quienes más lo necesitan en el momento pero no dejamos de lado a todos los demás bueno y que crees que haya para mejorar el próximo año? para mejorar, que me pongan ahí arriba del escenario ¿qué? oye que le pongan, denle like para que le pongan ahí arriba denle like, denle like que me vas a subir bueno, muchas gracias bueno aquí seguimos en las entrevistas y aquí me encuentro con? soy Noé González oye Leo, ¿cómo te pareció la marcha de este año? muy bonita, siempre muy amena con todos nuestros hermanos de la comunidad y pues nada más bueno y ¿qué sentiste que le faltó a la marcha de este año? siento que le faltó un poco más de borras que expresen nuestro sentir como comunidad algo que represente más lo que hemos vivido en cuestión de denigración y discriminación o en otras palabras un grito real de una situación real que vivimos bueno y ¿qué crees tú? ¿crees tú que estén bien representadas las comunidades en sí? ¿o como que nada más se enfocan en una en específico en la marcha? siento que la marcha va como más enfocada a la comunidad gay sí siento que hace falta más representación LGBT+, o sea hablando de bisexuales, transexuales, lesbianas, transgénero, queer, intersexuales, todo tipo sí siento que hace falta un poco más de enfoque en ellos pero creo que año con año se sigue trabajando y esperemos cada vez tener más representación cada comunidad que forma parte de esta gran comunidad LGBT+. bueno y ¿qué crees tú que le haga falta a la marcha para mejorar el próximo año? creo que le hace falta que creo que le hace falta pues realmente lo mismo que comenté ahorita más representación más inclusión a pesar de que hemos avanzado mucho sí nos hace falta avanzar mucho más no sólo como sociedad sino también como comunidad esta gran comunidad que existe entre nosotros entonces sería eso más representación más más grito entre nosotros más apoyo y por supuesto que más más interacción para conocer a más de nosotros mismos bueno muchísimas gracias y te sigo te digo para que sigas disfrutando la marcha gracias igualmente bueno pues ahorita estoy aquí todavía en la marcha estoy grabando aquí bueno estoy viendo que ahí está hay mucha gente pero siento que mucha gente también se fue a lo del evento que hubo en Fundidora como pueden ver aquí atrás está el escenario hay algunos artistas hay algunas cosas hay stands siento que le falta un poquito de cosas pero no pasa nada hay muchas cosas también de venta de snacks como pueden ver y pues está bien yo ahorita ya traigo muchísima hambre pero voy a seguir ahorita con las entrevistas así que vamos a darle bueno y aquí seguimos con las entrevistas bueno oye dime cuál fue tu percepción en la marcha de este año oye bueno pues es que sabes que yo tengo varios años viniendo y este hoy se me hizo muchísimo como que o sea como que la gente apoya más o sea pues demasiado comparado con otros años en este se me hizo como que el triple el doble todo muy bien bien organizado la gente muy entusiasta muy este cooperativas pues a pesar del tumulto de gente todos todos muy ordenados muy bien muy padre todos se ven que disfrutaron sí bueno oye qué te pareció en comparación del año pasado qué cosas crees que le hagan falta a la marcha por mejorar bueno sabes que yo pienso que un poquito de amplitud en el lugar por el cual este vamos caminando porque sí yo sé que es tradición estar aquí por las calles del centro pero siento como que estamos creciendo más y falta espacio igual y a lo mejor este cambiar un poquito la ruta por las calles un poquito más amplias verdad siento ya nada más eso bueno y crees tú que estén bien representadas todas las comunidades dentro de la marcha o se enfocan simplemente nada más en una y otra no yo creo que sí a mi punto de vista y lo que yo he observado porque no es así como que me vaya en un solo lugar sino que a mí me gusta ir observando más adelante más atrás y este y si se organizan bien o sea siento que sí le ponen ganitas bueno ok muchas gracias bueno y ahora seguimos en las entrevistas y aquí me encuentro con Edgar Manuel Aaron Alexis oigan ¿qué les pareció la marcha de este año? este la verdad es tú o sea cada vez hay más gente hay más gente apoyando vas caminando y la gente te regala cosas entonces creo que eso para nosotros significa que nos apoyan y pues vamos creciendo en vez de yendo para atrás entonces está bastante bien bueno y ¿qué te pareció? si está bien representada la comunidad todas las comunidades están bien representadas o se focan simplemente en una u otra nada más fíjate que este año sí creo que hay más como representación no solamente como que la parte que de que gays también hay mucha chica trans y eso está muy genial bueno y en tu percepción ¿qué crees que le haya hecho falta a la marcha de este año? ay mira pues como lo viví yo el año pasado la verdad que la organización estuvo muchísimo mejor el año pasado que este hubo igual los contingentes estaban más organizados y hubo más más ambiente sí sí también sí bueno ¿y qué crees que deba mejorar la marcha para el siguiente año? tener más música más ambiente siento que ahora se cerraron cada quien en la marca que estaban representando y nada más no había tanta como que pégate aquí estamos somos todos muchísimas gracias a todos espero que se la siga pasando bien bueno y ahorita estoy en el lugar de stands aunque la verdad pues como que ya se quitó casi todo no sé no hay casi nada como pueden ver pero hay como música de este lado y pues ya no hay muchas cosas creo que les falta un poquito de estas cosas sí les falta tener más stands y para que a esta hora que son como las 12 7, 8 pues todavía había cosas que ver porque ya no hay casi nada y pues no está chido eso bueno y pues como ya vieron ya entrevisté un poquito de gente vieron lo que fue la marcha todo lo que les mostré en mi punto de vista creo que sí a la marcha le cortaron un gran pedazo de lo que era la caminata pero pues no hay ningún problema porque estuvo muy bien eso sí lo único malo fue el calor hacía muchísimo calor pero pues se mitiga como quiera ya caminando y en el ambiente pues ya ni pasa nada así que pues bueno espero que les haya gustado este video y si les gustó denle like compártanlo aquí les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan y pues nos vemos en el siguiente video bye